La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo informó que en el Estado han emitido 152 recomendaciones, de los cuales el 75% corresponde a las fuerzas de seguridad en varios municipios. El tercer visitador general, Juan Manuel Pérez Alpuche, aseguró que desafortunadamente los guardianes del orden son los que más registran quejas por diversas arbitrariedades, dentro de las que destacan abuso de autoridad o, en su caso, la mala integración de las averiguaciones previas. También las recomendaciones van hacia seguridad pública municipal, la Procuraduría, entre otras. Aseveró que se debe ser congruente, ya que no es lo mismo la cantidad de denuncias que hay a las recomendaciones. Es decir, que sean los más denunciados no significa que tengan que ser los más recomendados. El visitador de los derechos humanos exhortó a la población a denunciar hechos de corrupción y abusos, y así se elevará la atención de las autoridades en este rubro. Sin embargo, las recomendaciones no pasan de ser eso, ya que la institución no tiene mayor posibilidad de ejercitar algún tipo de acción contra las denuncias. Con imágenes de Miguel Bolio, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.